No encuentro la manera de olvidar y curarme mis heridas Mi corazón ya no resiste más, tus mentiras me lastiman Sabes, el amor que siento yo por ti se terminó Fueron, tantas las mentiras que dañaron mi corazón Mientes, por tu cobardía no enfrentar la realidad Vete, lejos de mi vida ya no quiero verte más Me cansé de tus mentiras, sentimiento y dolor Tu traición no ya lastima a mi pobre corazón No encuentro la manera de olvidar y curarme mis heridas Mi corazón ya no resiste más, tus mentiras me lastiman No encuentro ya la forma de escapar, el dolor ya está en mi vida No te imaginas lo que es el sufrir por tu amor y tus mentiras Somos la banda del sabor Sabes, el amor que siento yo por ti se terminó Fueron, tantas las mentiras que dañaron mi corazón Mientes, por tu cobardía no enfrentar la realidad Vete, lejos de mi vida ya no quiero verte más Me cansé de tus mentiras, sentimiento y dolor Tu traición no ya lastima a mi pobre corazón No encuentro la manera de olvidar y curarme mis heridas Mi corazón ya no resiste más, tus mentiras me lastiman No encuentro ya la forma de escapar, el dolor ya está en mi vida No te imaginas lo que es el sufrir por tu amor y tus mentiras ¡Ah! ¡Mueltito! ¡Ah! ¡Mueltito!